¿Habéis tenido algún problema con alguno, alguna vez? Mmm... Es que una vez... Mira que en verdad comuniones, bautistas, esas cosas no suenan tantos problemas. Bueno, en verdad hay una que es muy buena, y hay otra que en plan es de casi pelear. Una fue de que se estaba grabando una foto, una chía, y en plan... Y en la comida le habíamos puesto la comida. Entonces, más o menos la conocíamos. A ver, la conocíamos. En plan que nos llevamos bien. y él se pusiera en la foto y como era en la barra pues nos pusimos a ir por detrás, Nacho y yo y yo, y en nota que estaba alante empezó a decir, ¿qué haces? ¡soy tonto! así, pero yo, perdón, a hierro y nosotros, ah, pues ya nos quitamos y ya está, pero yo, hubo otro día que, no sé si en nota creo que era gay, eh creo, y yo no sé si le guste a Guarumano, y en nota todo el rato en nota todo el rato, morado preguntándome, ¿cómo te llamas? y yo, Pablo, no sé qué y yo, y empezaba a decirme cosas en todo el rato, y yo, pues, me decía el loco estoy trabajando y ahora, y yo me pregunto el nombre siete veces ¿cómo te llamas? y yo, Pablo y yo, por una de esas, me dice, ¿cómo te llamas? y me dice, Pablo, y me dice, pues tú eres un cabrón y yo, y me quedé así, y digo, ¿cómo? y digo, a ver, que me decía a mí, y digo, y hago jeje, no sé qué, y me voy si no sale cuenta y ahora, cabrón, en una de esas y yo, en nota todo pesado, no sé qué y cojo el jefe y se lo digo, y yo che, tío, está matando a maquilla me está acribillando y yo, pues, lo coge el jefe anota y dice, mira hoy es heredía de estas dos personas como tú tengas huevos a la ruina de la boda te cojo y te arrastro por toda la fin y yo, y yo, y eso que mi jefe es un bicho que pesará 100 kilos y yo, y tiene unos dedos que te parte la cara y yo, y se quedó anotajín y se salió para afuera y yo, y ahora volvió a entrar y digo, bueno, ya, se habrá calmado después de esto y empezó otra vez a darme por culo, mano y empezó a decir, me en nota se puso aquí por donde salimos entraba por la barra y empezó, se puso y se puso sal pa' afuera, sal pa' afuera y yo no sabía si era o pa' bailar o no sé o pa' matarte claro, y yo, y así y se puso el Antonio Luque por delante mía y me dijo, no, no, no puede salir porque yo iba a salir pero pa' pegarle que hubo otro chico iba a quitar la chaquete y le iba a pegar y el Antonio, no, no, no puede salir y no sé qué y ya llegó la novia por fin y cogió y se lo llevaba bueno, yo, increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!